I know when those think you're so criminal Cuáles son las novedades en cuanto a los equipos Y que no pueden dejar de llevar Y estamos en un comercio que tiene muy poquito Desde su inauguración El Capitán es una nueva casa de pesca en la ciudad Y tenemos aquí a un experto en pesca Así que yo creo que a mí El asesoramiento de él me va a venir muy muy bien Tenemos a Juan Cruz Bueno, muchísimas gracias por recibirnos Y felicitaciones por estos casi primeros cuatro meses ¿Verdad? Bueno, muchas gracias Sí, sí, abrimos nuestras puertas el 25 de octubre Después de un proyecto de pensarlo mucho tiempo Lo pudimos plasmar Estábamos funcionando desde el mes de octubre Y bueno, más que contentos con poder Nada, tener el sueño que siempre quisimos Hoy en pie Así que bueno Este es el sueño de un pescador ¿Estás en Disney vos? Yo, mirá, hoy estoy dedicado 100% a mi negocio Que hace un tiempo no Porque tenía otro trabajo Y estoy incorporado al 100% al negocio Desde diciembre Así que sí, es el sueño Creo que de muchos de los pescadores Es el sueño poder tener Nosotros siempre en tono de chiste decimos Nosotros pusimos un local para que nos hagan las cosas más baratas Porque nos gastábamos una fortuna Bueno, es un poquito eso Es un emprendimiento manamente familiar Es un emprendimiento 100% familiar Mi hermano y yo Y además, bueno, nuestras familias atrás Mi familia La familia de él Mi padre Todo empujando Así que bueno Pero al frente estamos nosotros Y van a transitar Un primer concurso Las 24 horas De este lugar Desde el lugar de comerciante Contame un poquito ¿Cómo te preparás? Porque vos como buen pescador Sabés la adrenalina Que significa ¿No? Están inscritos en este concurso Los días previos La preparación Todo lo que no se puede olvidar Y todo lo que significa Como ritual de pesca Más allá de lo que tiene que ver Con la competencia ¿No? Sí Nosotros siempre decimos En particular Que las 24 Es una fiesta Y va mucho más allá De lo que es un concurso de pesca En nuestra parte vamos Yo voy a todos los concursos Que hay en la costa Y es muy diferente al resto Por lo que marcas Una mística ¿No? Tiene una mística Ni hablar Es una fiesta Es lo que esperás Es el concurso Que queremos ganar todos A mí me tocó el año pasado Poder ganar el de Quilmes Que ahora viene el fin de semana Lo pude ganar yo el año pasado Y vos decís Las deudas pendientes Siempre en las 24 Para todo pescador Es como el máximo exponente ¿No? De la competencia Es lo máximo Y además Un concurso que Me parece que le ensancha El pecho A todos los pescadores locales ¿No? Porque es un concurso De alcance internacional Vienen periodistas De otros países A cubrirlo Vienen inclusive Participantes También de otros lugares Y va cobrando Mayor relevancia Un concurso que va De cara ya A sus Seis décadas ¿No? Hablábamos Hace días atrás Con Palito Burgueño Que ha tenido la oportunidad De estar En la primera edición De esos inicios Con muy poquitos participantes Y llegar a Esta cantidad de pescas De cañas Es increíble Sí, la verdad Que es súper meritorio Para el club Cazadores Poder llegar A una edición 60 Como van a llegar La verdad Que nosotros También Bueno En el club Que yo estoy Que es Marea Roja Empezamos ahora A hacer nuestro concurso Ya tuvimos Un par de ediciones Después participamos En otros En el de Quilmes Por ejemplo Como cuando estábamos ahí Y sabemos Del esfuerzo que es Y hablamos De concursos Mucho más chicos En cantidad de cañas Estamos hablando De un concurso Que está entre 4.000 o 5.000 cañas Que es un circo Muchísimo más grande Mantenerlo Durante tantos años Tan vigente Redoblar la apuesta De los premios Inclusive Exacto Exacto Siempre redoblando la apuesta Siempre estando En la punta de todo Porque hay un concurso Que es el que más plata entrega El que más premio entrega El que más inscripto tiene Como decías vos Vienen pescadores De todos lados Vienen auspiciantes De todos lados Está en la mira De todos lados Por suerte A mí me ha tocado Estar por ahí Viviendo en otras ciudades Compartir con pescadores De otra zona Y ahí te das cuenta Realmente La relevancia Del concurso Es decir Hablas con un amigo Que vive en pergamino Y te dice Uy la 24 Es lo más grande Y vos que la bebís Acá todos los días Por ahí A los años La naturalizás Te pasa eso Entonces La verdad es como vos decís Cuando hablamos de la 24 A los que somos de Tres Arroyos Se nos infla un poco el pecho De decir Es un concurso nuestro Ahora querés dar muchas pescas Muchas cañas del capitán Ahí participando de la 24 Sería Sería muy bueno No No Volviendo a lo que vos Primero contabas Que no puede faltar Bueno Acá en el local Tratamos de hacer Mucho hincapié En el asesoramiento Hacia el pescador En tratar de Más allá Que se lleve algo Que se lleve una instrucción De por ahí Qué cosas no le pueden faltar Qué modalidad de pesca utilizar En nylon En plomada En anzuelo Decir bueno No, te va a andar mejor esto En lo que nosotros creemos La experiencia La experiencia Es un ingrediente invaluable Y me parece que es Lo que busca la gente A la hora de armarse un equipo Porque es una inversión importante Lo sabemos Entonces hay que llevarse El material Pero también El tip Ahí Para utilizarlo Y para aprovecharlo Contame ¿Cuál fue tu primera participación En un concurso de pesca? ¿Lo recordás? El primer concurso Fue las 24 ¿En qué edición? ¿Sabés? Hace mucho Hace mucho Y yo creo que la primera participación Ha sido los 14, 15 años Las 24 Tienen ese condimento Que tiene que ver con el clima Que nadie puede manejar Y que pase lo que pase El concurso no se cambia Así que contame anécdotas Que tengas en base a eso Mil, mil Mil No sé Porque vos sos de los que acampan No de los que ponen la caña Y vuelve al otro día O sea Vos te bancás la noche Ahí al lado de la orilla Sí, mirá Nosotros Entre los grupos de los pescadores Por ahí que andamos En todos los concursos Decimos que nosotros No bajamos las cosas De la camioneta Lo hacemos de una forma Que por ahí Bien rústica Sí, hay un pique en un lugar Y nos quedamos ahí Y si no nos movemos Y vamos a otro lado Bien, bien No somos la barca Ni nada más Hay que ir a buscarlo Hay que moverse Donde por ahí el pique está Yo digo que Hay formas de hacer el concurso Realmente Hay gente que lo va a disfrutar En familia Hay gente que va Con amigos Hay otros que van Como vamos nosotros Nosotros que por ahí Vamos todos En una camioneta Y nos ha pasado Que por ahí somos 10 Y juntos Amigos Y somos Hay 5 camionetas Vamos dos en cada una Porque bueno Pero en sí Tratamos de De estar ahí al frente Y la mayor cantidad de horas ¿Este año? ¿Este año vas a estar? Sí Bien Perfecto O sea, cerrás acá tempranito ¿O cómo? ¿O va a quedar alguien? ¿Qué vas a hacer? No lo pensamos No sé cómo vamos a llegar No sé cómo vamos a llegar No, no Nuestra idea es estar hasta Hasta cerca del mediodía Vamos a ver cómo está el movimiento De ese día anterior Y bueno Cerrar y irnos ¿Cuál es el equipo Que se lleva a Juan Cruz? Todo Quiero saber ¿Qué sube a la camioneta Juan Cruz? No, yo me llevo Bueno Siempre ¿Qué caña? A ver, hablame en idioma Bueno Yo pego una caña Una Century TTR Que bueno Gracias al concurso Que yo te decía anterior Pude llegar a comprarme La caña que quería Hoy es una caña Que es difícil Acceder a A esos valores Tenemos cañas de ese tipo Pero bueno Por ahí una caña De las llamadas top Pude llegar a esa caña Alta gama Es la alta gama Sí, sí Nosotros acá Desde el capitán Le decimos a los pescadores Vayan comprando equipos A medida que le van dando La utilidad Claro Porque yo te voy a decir Sí, no Te tenés que comprar esta caña Que vale Una caña de esa Hoy vale 60.000 pesos Por ejemplo Bueno Y vos la vas a usar Una vez al año Y no se justifica Por eso Y además De la capacidad técnica De cada pescador De ir mejorando Y diciendo Bueno Hoy estoy para esta caña Una principiante Estilo Chari Poniéndole el pecho A su primera edición ¿Qué caña se lleva? De las que tenemos por acá Que me gustan todas A mí A ver Tráeme alguna No, te puedo mostrar esta Que es una caña Que nosotros Tráela Tráela A ver si por ahí Juan Cruz Me da suerte Esta para principiante Me gusta Porque la altura Más o menos Le veo Estamos Esta es una caña Que nosotros Te diría que es la caña Que más vendemos Es la Flonder Laufken Bien Es una caña de 3.90 En dos tramos Que podés tirar Un plomo de 150 160 170 Que son los plomos Que más se usan 100% grafito Y bueno Esa viene con el armado De fábrica Que es este Y después nosotros Hacemos la misma Con un armado artesanal Que también También viene Con otros Pasahilos Sin el trotarrero ¿Esta me puede arrancar Una corvina de hasta qué peso? La corvina que quieras Más de 4 kilos 4 kilos y medio No va a sacar Así que No, no No hay problema Sí, no hay problema Otro tip Para principiantes Así que debe haber muchos Porque año a año Son muchos Los que debutan En este concurso Y juegan con la suerte Está bien No, el fundamental Nosotros decimos Por ahí Para el que Para el que recién arranca Es poder lograr Un tiro de pesca Lo que nosotros Le llamamos Tener un tiro de pesca Tener un tiro de pesca Se llama Vos posicionarte En el lugar Que normalmente Están los pescados Bien A ver No te voy a decir Que hagas un tiro profesional Pero que hagas un tiro Que vos puedas llegar A la zona de pesca Que nosotros llamamos Hay determinados tips Para que el tiro Sea fácil, cómodo Rápido Y que puedas llegar A pescar Bien Todo eso La gente se lo puede llevar De acá Toda esa data Se puede llevar Es humilde Pero sí Yo estoy segura Que sí Las indicaciones Para que después Lo puedan aplicar Siempre A ver Nosotros decimos El que es principiante Bueno Trate de hacerse del equipo Que no tiene equipo Unos meses antes Para poder ir Algunas veces Practicar Pero también jugar Toda la suerte Es arriesgado Claro No Nosotros siempre decimos Que por ahí El pescador más avanzado Tiene por ahí Un plus de suerte De que está acostumbrado A ir a concursos Tiene el ojo también Afinado Para saber Pero después Si vamos a los hechos Conozco un millón de casos Que han ganado gente Que fue Bueno A la 24 la ganó un cura Que siempre cuenta la anécdota Que el tipo se bajó Vino a un colectivo Pasó por una casa de pesca Compró la caña Compró el ril Y hoy no se entró Tiró Y le picó la corvinia Que ganó Y bueno Está el factor suerte Por supuesto Bueno En cuanto a lo que tiene que ver Para los que les gusta Acampar cómodos También tenemos acá Todas las opciones De camping Que es importante Te toco una noche Como la del año pasado Hay que hacerle frente Si Tenemos lo que es carpas Lo que es gaseos Lo que es bolsa de dormir Lo que es cocina Repuestos para Chipitos de gas Estacas Sombrillas Hay un poco de todo Reposeras Hay un mix Como para que también Estar preparado Eso es otra recomendación Ir con dos o tres mudas de ropa Por si se mojan Llevar siempre Bueno Tratar de tener el guad Una campera Impermeable Para poder disfrutarlo Exacto Para no penarla Como decimos nosotros Para no penarla Juan Cruz Muchos éxitos En las 24 horas Muchos éxitos también En este primer año Desde este lado Del mostrador Y nos estaremos viendo Te busco por la playa En las 24 horas Para que me cuentes Como les está yendo Ahí estaremos tratando De buscar la ganadora también Muy bien Ojalá que así sea Gracias Charla de café Te ha de suerte No sé Yo creo que sí Esperemos Bueno Y así ya saben Si todavía ustedes Están en busca De sus equipos Si quieren llevarse Buenos tips De asesoramiento Vienen aquí Al Capitán Lo visitan a Juan Cruz Con toda la onda Y todo lo que necesitan Para las 24 horas De la Corvina Negra